R América No llores por un cogo Si eras te deja sola yo te rogo Nos vamos por un lugar escondido No que podemos estar solos No llores por un cogo Si eras te deja sola yo te rogo Nos vamos por un lugar escondido No que podemos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la La, 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 la Yo de la muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la La, 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 la Mami, la mamá, la lima Mujeres en la calle, se vea, yo lo sé Lo imaginé en mi mente Pensando cuando le podré tener a usted Él es un veo, veo Yo solo veo, veo Como se pierde ese deseo Deja que solo se despiste en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Si no me arda a morir esa cosa, chalala Yo eres libre, así que vuela, mami La, 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 la La, 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 la Yo de la muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la La, 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 la Imagina más lágrimas Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Voy a volarlo, me quitamos el loco Y alguien sepa, se le pone bueno Estamos venando, por el día de la treinta Yo veo tripe, ya vos me contenta A mí me gustan cuando tú se ponen así Yo me llore que ya sabes que tú eres Continúa gastando a la gente Ella no sabe lo que por mi gente No llores por un poco Si te dejas sola, yo te robo Vamos pa' lugares escondidos Donde podamos estar solos No llores por un poco Si te dejas sola, yo te robo Vamos pa' lugares escondidos Donde podamos estar solos Y yo soy popolito, feo Ahora le toca a Chávez Así que te alegría y bonita, mami Que se te sabrá que tú a mí me deseas Y si a tu novio le doy me deseas Chávez, llévame contigo pa' nacer Tú no quiero estar la noche entera Tú no quiero ser el dueño De tu cintura y tu cadera Ay, ay, quítala Tú no quiero que te muevas así Tú sabes cómo me gusta Porque contigo lo aprendí La, 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 la La, 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 la Yo soy de la cuñeta Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la La, 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 la Mami no me hagan más Marece en la calle siempre Ay, quítala La, 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 la La, la, la